Hoy de Futsu nos trae 10 curiosidades de Taiwán. Que si en Taiwán se come perro, en Taiwán se ama a los perros. Hasta tal punto de que vas por la calle caminando y te encuentras a la gente con sus perritos en carritos de bebé. Sí, carritos de bebé, habéis escuchado bien. De hecho, te puedes llegar hasta a encontrar a padres o abuelos que llevan a sus hijos y nietos en correa. ¿Será que quieren más a los perros que a los niños? La verdad que es bastante normal ver a una familia de 3 o incluso 4 personas yendo en una misma moto. Incluso en muchos pueblos taiwaneses la gente va sin casco. Obviamente todo esto es ilegal, pero la verdad que rara vez se le ve a alguien poniendo una multa por estas razones. Taiwán es uno de los países con mayor libertad de expresión. De hecho, Freedom House lo rankeó como séptimo país con mayor libertad de expresión política, internet, etc. Es el segundo país de Asia con mayor libertad de expresión detrás de Japón. Taiwán es considerado uno de los países más progresivos de Asia, ya siendo un país donde nunca llegó a ser ilegal la homosexualidad. Y en el 17 de mayo del 2019 se convirtió en el segundo país de Asia en legalizar el matrimonio homosexual. Hay alrededor de 9.000 tiendas de máquinas recreativas, las máquinas del gancho. Tienen unas ventas de aproximadamente 760 millones de dólares taiwaneses, que son 24,5 millones de euros anuales. Están abiertas 24 o 7 y tienen un límite de dinero, de que si llegas a X cantidad te acaban regalando el peluche o el muñeco. Por temas de contaminación, la lluvia en Taiwán puede llegar a ser lluvia ácida. Y por eso, cuando llueve en Taiwán, todo el mundo lleva paraguas. Porque la lluvia ácida es dañina para el pelo e incluso puede desteñir la ropa. En Taiwán se beben litros y litros de té al día. Se llevan más de 200 años desarrollando tés, por lo que la cultura de té que hay en Taiwán es súper amplia. Taiwán es el país número 29 del mundo que más té consume y el número 12 que más té exporta. En el ranking mundial de Producto Interior Bruto del 2021, Taiwán quedó vigésimo primera. La verdad que es bastante difícil, siendo un país tan pequeño y teniendo solo una población de 23 millones de personas. Taiwán es sin duda una de las grandes potencias tecnológicas y electrónicas de este mundo. Se encuentra, por ejemplo, TSMC, que es la empresa de fundición de semiconductores más grande del mundo. Esta empresa se encarga de proporcionar el 92% de chips avanzados a superordenadores, iPhones e inteligencia artificial de automóviles. También tenemos Foxconn como top quinta compañía con más ganancias anuales. Asus, Acer, MSI como top 10 de empresas de ordenadores más grandes del mundo. En Taiwán es legal beber en las calles y por eso, si tú quieres, puedes ir con un grupo de amigos a donde quieras y hacer un botellón. Pues eso ha sido todo por hoy. Si queréis ver más curiosidades, aquí tenéis la parte 1. Acordaros de darle a like, suscribiros al canal y estaros atentos porque vienen más curiosidades de Taiwán con The Fuzio. ¡Hasta la próxima!